Aulas Democráticas, Partido del Progreso Hola amigos, me perdonaréis que hoy comience esta intervención lanzando un casi doloroso recuerdo a un gran amigo, a un gran compañero, a un hermano en Cristo, el doctor Don Amario Alfredo Boaghi, que el pasado día 11 se nos fue, se lo llevó el Señor después de una muy larga enfermedad que aguantó con una gran paciencia y que le hemos seguido muy de cerca desde el corazón y siguiendo su sufrimiento. Se nos fue, el Señor se lo llevó un gran hombre del Partido del Progreso, una fuerza que a la vez que dirigía la diáspora del partido, también dirigía el Consejo Geográfico del Partido de España y a la vez se encargaba del Consejo Provincial de Valencia. El mensaje ha cundido en las filas del Partido del Progreso y nos ha llenado a todos de llanto, y todo llanto es una oración que dirigimos al Señor por su eterno descanso. Resquiesca timpace, doctor Boaghi. Hoy entramos en un tema que me parece de importancia y de larga importancia desde que presentamos a la comunidad internacional lo que dimos en llamar el proyecto de transición pacífica a la democracia en Guinea Ecuatorial. Este es el tema que quiero hoy abordar, aunque no lo hemos hecho nunca en público, pero sí quiero hacerlo hoy conocido y, si es posible, interesando a la gente que quieran conocerlo. Nosotros en el año 2018 pensamos que la guerra en Guinea Ecuatorial que se mantenía en el país desde que se hizo independiente, se les hizo de la presencia y del poder de la colonización y se entregó en las manos de la independencia. Lo que más ha marcado en nuestra independencia ha sido la pelea, ha sido la guerra, ha sido el enfado. Nadie al final sabe por qué está enfadado, pero todos estamos enfadados porque la situación desde la colonia, pasando por provincia y sobre todo por la autonomía, fuimos a caer en una especie de infierno donde nadie quiere saber nada de nadie, mucho menos para bien. Y después de casi 52 años de independencia, nació un proyecto del alma y de los corazones de personas que creen en Guinea Ecuatorial como país con capacidad de enderezarse, de levantar la cabeza y de, como si dijéramos, abrazarse como hermanos, como conciudadanos. Y así es como nació, y tengo que decirlo, entre el Partido del Progreso y sus colaboradores españoles, alguno que otro cofundador del partido, pensamos en la idea de crear un sistema, una fórmula que pudiera conciliar al pueblo guineano, que pudiera quitar de medio tanta guerra y tanta pelea interna y que pudiera establecerse como un árbitro en medio del pueblo guineano. Y ahí es como nació el famoso tema de la ley de la transición a la democracia. Una transición que evidentemente, con la experiencia que ya teníamos, una transición pacífica, pues evidentemente conduce a la paz. Pero una transición bélica es muy difícil que conduzca a la paz. Había una vieja frase en latín que decía, si vis paz, prepara la guerra. Bueno, pues creo que para nosotros esta frase debería tener una nueva significación y un nuevo planteamiento. Si vis pazem, para pazem. Si quieres paz, prepara la paz. La otra decía, si vis pazem para velum, significa si quieres paz, prepara la guerra. Nosotros, con este proyecto, proponemos al pueblo guineano, a sus autoridades y a todo lo que tenga que ver con este pueblo, que ya que queremos la paz, vamos a preparar la paz con este proyecto de transición pacífica a la democracia. El proyecto ha sido calificado como un proyecto perfecto. Casi, y alguien dijo, bueno, pues oye, este proyecto se parece mucho a cómo se hizo la transición en España. Todavía vivía Franco, naturalmente, en una situación ya casi final. Pero la transición, evidentemente, se empezó a preparar. Pues yo diría que todavía vivía Franco y casi las cosas se parecen a nosotros. Estamos pareciéndonos tanto a nuestra madre patria que da la sensación de que, bueno, pues tenemos que tener la suficiente capacidad para hacer las cosas de alguna manera parecidas. Siempre con las diferentes, eso que se dice en latín, mutatis, mutandis, cambiando lo cambiable. Bueno, pues sí, podemos perfectamente dar una sensación de buen seguimiento de lo que fue aquella transición pacífica que tuvo España. Por eso, el proyecto de transición que estamos presentando se parece tanto a que estuvo España porque ha sido preparado entre chineanos y españoles. Y así lo presentamos a tres comunidades básicas. Inicialmente, al Club de Madrid. Después, el Club de Madrid atrajo así a City Pax de Toledo, Ciudad de la Paz, y se unió a estas dos instituciones IDEAS de Noruega. Bueno, pues en sus manos empezó a moverse el proyecto de transición pacífica que nosotros presentamos. Y después de unas cuantas reuniones se consiguió lo que yo en un artículo mío, en nuestras páginas, llamé Histórica Reunión de Toledo, donde evidentemente se me pidió que, bueno, pues que me pusiera parte como creador y como instaurador de este proyecto, pues bueno, posiblemente ya con la presencia del vicepresidente en este grupo, pues bueno, ya lo suficiente. Pero no entremos ya en lo que al final ha sido. Vamos a entrar directamente en lo que significa el proyecto de transición pacífica. La transición que nosotros proponíamos no podía ser de otra manera. Después de tanto ruido de golpes, después de tanto ruido de intentos falsos, algunos verdaderos de golpes de Estado, era tiempo de que Guinea Ecuatorial se abrigase con el escudo de un proyecto pacífico. Vamos a ensayar la paz. ¿Y eso qué significaba? Tenía dos dimensiones. Una, si es transición pacífica, lo que no cabía era la violencia. Lo que no cabía era evidentemente la guerra. Lo que no cabía era la mentira, la falsedad, las manipulaciones. Todo lo que significaba manipulación en ese proyecto, evidentemente ya no era un tema de paz. ¿Y qué significaba el siguiente paso? Pactado esa paz, lo más importante es que el problema que aquejaba al pueblo yineano y viene aquejando al pueblo yineano es dos cosas. O la guerra, que ya para empezar hemos descartado, o la paz. La guerra evidentemente es eso que llaman un golpe de Estado tan eficaz que acabe con el actual dictador. Pero ahora sabemos que la guerra difícilmente trae paz a muy largo tiempo, como por ejemplo ha sucedido con nosotros después del golpe de Estado 53 años sin encontrar la paz. Si hubiéramos empezado a trabajar la paz desde el principio, si mafías hubiera sido apartada del poder de aquellas maneras, o por su muerte, o por una fórmula como la que intentamos ahora encontrar, pues no hubiéramos estado 53 años de guerra. Bueno, pues eso supone, Obiang se marcha, o Obiang se pone en, vamos, vamos a llamarle a eso que llamó árbitro y moderador. Lo de árbitro y moderador, Obiang ha demostrado que no le ha funcionado. ¿Será porque no ha encontrado gente capaz de hacer caso a su moderación? O porque simplemente no lo ha sabido hacer. Por lo tanto, ya que no ha sabido hacerlo, pues debe apartarse pacíficamente y abrir paso a que alguien, pues con cierta capacidad, con cierta empatía social, pues dirija esa transición que lleva a iniciarse en cuanto se retirase Obiang. La segunda parte era que ese gobierno de transición atrajera hacia el país a tantos exiliados, a tantos emigrados, a tantos huidos que tiene este pequeño país, país tan pequeño, y con tantos exiliados políticos, no políticos, activistas, organizaciones que se están tejiendo fuera del país. Pues el retorno de los exiliados era fundamental. Segunda parte, amnistía, y este retorno se produciría dentro de una gran amnistía total que permitiera a la gente volver sin que hubiera ningún problema. Yo recuerdo cuando Obiang da el golpe de Estado, y se habla del golpe de libertad, empiezan los guineanos refugiados en Gabón a volver al país, y lo que se encontraron es que le llamaban donativos. O sea, la sociedad lo rechazaba. Algo increíble. Y evidentemente las cosas iban tan mal que tuvieron que volver a Gabón otra vez. Pues esta experiencia existe y no debería volver a repetirse. El retorno en libertad supone el encuentro del exilio con su pueblo en un abrazo de paz. Eso es lo que propone el proyecto de transición pacífica a la democracia en línea ecuatoriana. Supone especialmente el indulto personal a gente que se han mostrado claramente tocados por el régimen, por algún otro detalle más o menos importante pero un indulto era absolutamente necesario que, como digo, o lo ejercía Obiang en el caso de que estuviera dispuesto a entrar en el juego de la transición pacífica, o lo ejercía el gobierno que después de apartarse Obiang tomara el poder y durante un tiempo, un tiempo naturalmente prudente, no 50 años o 3 años, no, no, los meses suficientes para que se encarrile de nuevo el país a través de la ley y a través del establecimiento del imperio de la ley que nos protege a todos. Puesto esto así, evidentemente, si llegábamos a esta situación, pues no cabe duda que lo que había que pensar inmediatamente es ver de qué manera se hace esta transición. Una ley, una ley, evidentemente, que la da al gobierno que esté en el poder de la transición. Una ley que permita, pues eso, que hay detalles bastante interesantes. Esa ley acaba, fijaos, para no ser muy largo, esa ley acaba diciendo primero, primero, la administración no se toca. Segundo, hay como una especie de perdón donde el gobierno de transición bajo ningún concepto puede actuar como si fuera un vengador. Y para eso hace falta tener mucho corazón. Y creo que en general los hay. Hay tantos líderes políticos que evidentemente no son todos iguales, porque si los miramos a todos iguales, pues vamos a pensar que todos son buenachones y son muy buenos, o todos son malos y nada es, nadie es bueno. No, no, no. Entre nosotros, entre los líderes políticos y otros activistas, hay gente que en condiciones de normalidad y de paz pueden dirigir este país hacia esa paz permanente que estamos deseando. Hay, en el fondo, una especie de perdón. Pero el perdón que se produce en el entorno y la cobertura del imperio de la ley, de la ley y de la justicia, no puede nunca transformarse en eso que se llama la venganza. La venganza no entra en el proyecto de una transición pacífica. ¿Por qué? Entre otras cosas, este gobierno de transición se encargará de que la ley rápidamente entre en juego para que no haya, no se prolongue esta situación que hay en Guinea de amachetazo limpio. Los animales matan a mordisco limpio. Resulta que ahora en Guinea, en 53 años, se ha aprendido a matar amachetazo limpio. Pues la transición, evidentemente, acabará con esa situación, con los insultos fáciles, con las maldiciones tan pérfidas, con esta voluntad tan caliente contra unos y otros. Esa transición, este gobierno de transición va a ser una primera plataforma donde nos vamos a medir nuestra capacidad humana, nuestra capacidad social y nuestra capacidad incluso de cristianos en un país donde el 99% no creo y espero que siga siendo, aunque cada vez somos menos, eran cristianos. Por lo tanto, la transición pacífica tiene que ser llevada por hombres que evidentemente tengan corazón de paz, que estén buscando la paz porque quieren la paz. La transición pacífica no cubre a dos personas, a tres, a un grupo, a una familia, a unos miembros, a un clan. La transición pacífica cubre tanto, tanto cubre, que cubre a todos los que son los kineanos como los que comparten la vida con nosotros. Si la transición no es eso, a lo mejor el problema después de haberlo creado en 2018 estamos en una situación en la que lo que se intenta es olvidar este proyecto sin siquiera haberlo puesto en marcha ni siquiera un minuto. Lo único que se consiguió es que vinieran cuatro grupos, cuatro partidos de Guinea, que se juntaron con cuatro partidos que estaban exiliados en España, se produce una reunión y vimos rápidamente como casi ya no lo imaginábamos Obial entró en el juego. Hizo firmar un documento a los que vinieron de Guinea para que rechazasen el proyecto de transición pacífica. Un partido político saltó de las filas de la oposición y se unió al partido de los que están con el régimen. Ya vimos que aquello por parte del régimen no acababa de tener sentido ni acababa de gustar. A partir de ahí han nacido tantas otras cosas que en algún momento las hemos explicado y creo que son tan claras. Esta especie de división que han creado justamente en el partido que creó y que promovió el proyecto de transición pacífica, la gran ruptura que se ha producido y que ha tenido sus consecuencias con expulsiones y todo, pues bueno, este no era justamente el proyecto de la transición pacífica. Podemos incluso decir que si ha empezado, ha empezado mal. ¿Por qué? Ni siquiera Obvian se ha pronunciado en el sentido de ceder paso a una transición pacífica a un gobierno que sea capaz de dirigir esa transición pacífica hasta que se producen las primeras elecciones. A mí se me ocurre acabar casi esta parte de la transición pacífica simplemente diciendo lo siguiente. Habrá que ver, y el pueblo guineano tiene que mirar con mucha atención, qué personas, qué grupos, qué entidades, qué organismos aceptan el proyecto de transición pacífica y quiénes se oponen a él. No solo se oponen, sino que prefieren olvidarse de él y no ponerlo en marcha. Y según esto, según se vea quién es quién frente a la transición pacífica que proponemos, también así trataremos a todos los líderes, a todas las grandes personalidades, organizaciones y tal, que tengan en sus manos este proyecto. Estamos dispuestos, como actores de alguna manera o iniciantes de ese proyecto, a hacer todo lo posible para que se conozca. Se conozca, no sé si lo publicaremos en nuestras páginas o haremos que alguna organización lo audite para que pueda la gente disponer de él y conocerlo en profundidad. A lo mejor si no se conoce muy bien, pues difícilmente se va a hacer caso o se va a atender. Pero la transición pacífica elaborada y preparada en documento es la gran prueba, el gran, digamos, la gran, no solo prueba, sino el gran test. La manera de medir a los guineanos. ¿Quién les aprueba una transición pacífica? Y quienes ni siquiera quieren hablar de ello. No solo porque no la conocen, sino porque creen que hay que ir a la guerra para seguir continuando con la guerra. Este proyecto quiere poner fin a la guerra en la que están metidos los guineanos. El que no lo acepte, evidentemente, no tiene más calificativo que, bueno, pues es un bélico y esa guerra, la guerra siempre trae más guerra. Yo quiero y finalmente decir que mis queridos compañeros, sobre todo ministrantes del Partido del Progreso, ánimo, vale la pena ceñirse el proyecto de transición pacífica y no importa que lo lideremos o lo lidere cualquier otro. Lo importante es que sea una transición pacífica para el bien del pueblo llineano y para los vecinos que nos acompañen. Y dicho esto, vamos a tener esa gran frase que nos anima y que nos guía siempre y, de alguna manera, frente al proyecto de transición pacífica, decir a todos los demás. ¡Síganos! Aulas Democráticas. Partido del Progreso.